Iniciamos Informe Capital con noticias nacionales y le cuento que esta mañana desde Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, esto con el objetivo de continuar eliminando este delito en administración pública. En este sentido la titular de la Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez explicó que la nueva dependencia parte de los resultados alcanzados en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijo se separó al poder económico del poder político. También se entregaron programas sociales de forma directa, se eliminó la condonación de impuestos y se aplicó la austeridad republicana, lo que dijo propició que en su mandato se redujeran en 11.2% los actos de corrupción, así como en 8 puntos porcentuales la percepción de este indicador. Más adelante le daré todos los detalles respecto a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo que buscamos es cerrar la puerta a la corrupción, cerrársela definitivamente y combatir la impunidad. Con todo ello y con un gobierno que sea íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente. Todo esto de la mano. En otro tema, la presidenta se refirió a la sentencia por más de 38 años en prisión que recibió ayer en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Y aseguró que la llamada guerra contra el narcotráfico no debe repetirse, pues recordó que gracias a esa estrategia crecieron de manera exponencial los secuestros, los homicidios y las llamadas víctimas colaterales se convirtieron en el pan de cada día. En este sentido, la mandataria federal afirmó que con la condena del superpolicía de Felipe Calderón se demuestra la decadencia y degradación que se vivió en su sexenio. Además, criticó el mensaje que el expresidente dio ayer en sus redes sociales. Escuchemos. ¿Cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante seis años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. En este contexto, la presidenta defendió su estrategia de seguridad que se sustente en la atención a las causas, en la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación con los gobiernos estatales. También reiteró que su gobierno no se caerá en los actos de corrupción que se vivieron en el sexenio de Felipe Calderón. Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Tras darse a conocer la sentencia de más de 38 años en prisión de la mano derecha de Felipe Calderón y Genaro García Luna, legisladores de Morena y el PAN emitieron declaraciones en las que coincidieron en que no se debe repetir un caso de esta naturaleza en la administración pública. Cuando yo era diputado se lo dije de frente. Lo que era y representaba y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. Es tan grave que yo sostengo que no se enjuició a Genaro García Luna, se enjuició al Estado Mexicano y el que estuvo de acusado en el banquillo fue el narcoestado mexicano y eso me parece particularmente grave y delicado. Primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Lo que quiero decirles es que el que la hizo que la pague. No queremos que haya más Garcías Lunas en México. No pueden volverse a repetir este tipo de actos y por ello requerimos que quien la haga la pague y por ello requerimos que haya colaboración internacional y por ello requerimos que haya entonces la tipificación del narcoterrorismo para que de esa manera entonces sí, los grupos delictivos en México sepan que si la hacen también la van a pagar. Y miren, buenas noticias legislativas. Anoche el Pleno del Senado de la República aprobó con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política para modificar la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y que ahora sean consideradas de nueva cuenta empresas públicas del Estado sin la obligación de generar rentabilidad como empresas productivas, lo cual fue establecido en 2013 con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, estas instituciones sí deberán contribuir mediante su responsabilidad social a que México cuente con electricidad, servicios de Internet al menor precio posible, así como con combustibles baratos. Este dictamen ya fue enviado a los congresos estatales para su eventual votación y aprobación. En información de la reforma judicial le cuento que el titular del juzgado segundo de distrito en Colima, Francisco Javier García Contreras, ordenó al Instituto Nacional Electoral frenar el proceso extraordinario para elegir mediante el voto popular a jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025. Además, amagó a las y los consejeros del INE con imponerles una sanción económica por más de 54 mil pesos e interponer ante la Fiscalía General de la República una denuncia en su contra para que sean llevados a juicio por el delito de desacato. Este ordenamiento también exige que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspende el plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial. En este contexto, estatal de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que la organización de la elección en el Poder Judicial está en pausa hasta que se resuelvan las suspensiones en la materia mediante un juicio electoral que tiene que llevar a cabo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A este momento llevamos 140 notificaciones recibidas, todas ellas atendidas en tiempo y forma, todas ellas con una respuesta. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. Hemos sido tan correctos en el actuar con estas órdenes de juzgados que la Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada porque sería un acto oficialmente celebrado por el Instituto. Tampoco instalamos la Comisión, la Mesa de Coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que teníamos el compromiso de hacerlo. Y en más temas de suspensiones y de la reforma al Poder Judicial, le cuento que la jueza Nancy Juárez Salas otorgó una suspensión definitiva contra la reforma al Poder Judicial. Ordena a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Diario Oficial de la Federación a que en un plazo de no más de 24 horas eliminen la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación que se realizó el 16 de septiembre de este año. Además, apunta que en caso de no cumplirse esta suspensión dará vista al Ministerio Público por el delito que se establece en la fracción 3 del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ya hemos hablado aquí de que estas suspensiones son improcedentes, sin embargo, siguen saliendo.